Los jóvenes de la Escuela de Judo de la Federación Deportiva de Bolívar, en horas de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Juventud, realizan sus prácticas de defensa personal con el objetivo de participar en los Juegos Nacionales de Menores Prejuveniles, que por lo visto tienen previsto competir en diferentes campeonatos dentro de este año. Los sueños y anhelos de los deportistas es clasificar y enfrentar a dos de los deportistas más reconocidos de la categoría de menores. Esta sería la antesala al campeonato sudamericano y panamericano. El entrenador de la selección de la provincia Bolívar, Alex Castro, es el encargado de entrenar a los jóvenes. Es una escuela de judo, practicamos deporte para mantener la mente sana y el cuerpo sano. Es una escuela que la paga el ministerio a través de la Federación Deportiva como su ente rector del deporte aquí en la provincia. También contamos con judo en dos cantones de la provincia, Guaranda y Chimo. Yo quiero felicitar a los deportistas que se encuentran presentes. Son muchachos que entregan lo mejor de ellos, que hacen sacrificios en la parte educativa, en la parte deportiva tratan de mantenerse lo mejor posible. Yo estoy seguro que en el hogar también, porque eso es lo que le inculcamos. El deporte del judo es un deporte de artes marciales que enseña a formar el carácter. Por lo tanto, es un deporte japonés que también requiere mucha disciplina. Mis felicitaciones para los padres de familia y deportistas que entrenan. Y mi mensaje para los adolescentes que se encuentran inmiscuidos dentro de la droga, dentro del alcohol, es hacerles la cordial invitación. Esta institución tiene espacios que les van a permitir salir de ese vicio, salir de ese mal, que lo único que les hace es acortar su día de vida. Acá pues tratamos de fortalecer nuestro cuerpo, fortalecer nuestra mente y en sí guiarlos por el camino del bien. Estos juegos de sana diversión son los que levantan el ánimo a la juventud. Informó Paraguaranda TV, Gladys Liumiguano.